Mejor, es fuerte el poder de el amor, Miraculous Miraculous, las aventuras de Ladybug Hola, mi nombre es María Ramírez, me tocó hacer las escenas 1, 3 y 9 en la locación de la cama Bueno, las dificultades que tuve, más que todo es ordenar el cuarto para que no se vea algunas cosas y solo se centra en la cama y también que tuve ayuda de una persona para que me grabe ya que no podía grabar medio sola Gracias Hola, soy Stephanie Vigo y yo grabo las escenas 3, 4 y 5 en la locación del escritorio Respecto a las complicaciones que tuve, principalmente no fueron muchas ya que conté con ayuda y también con ayuda de un trípode para grabar ciertas escenas que contaban de ciertos materiales para poder grabarla bien También arreglé el escritorio para poder adecuarlo según la escena lo requería Mi nombre es Juliana Puga y yo participo en la escena 11 Mi experiencia fue un poco complicada porque no tengo a alguien que me grabe dentro de mi casa por lo que tuve que utilizar un trípode para grabar la escena 11 que es justo donde se aparece la mía Tuve que poner un trípode en la ventana para poder realizar la escena Y gracias a eso pude cumplir con el trabajo Hola, ¿qué tal? Soy Miranda Ampuero Y bueno, para el parcial yo apoyé en las escenas de cuando Camila ya se va a escapar con su amiga Escucha su silbido, está desesperada porque ya tiene que irse Escucha su silbido y se va, ¿no? Está a la ventana, le hace una señal como que ya voy, ¿no? Se ve el intercambio de mirados como que ya estoy, o sea, ya estoy yendo, ¿no? A la luna y se va y yo caigo Bueno, con respecto a cómo se veía antes la zona donde grabé, que fue en mi sala Ya que en mi cuarto, como podemos ver en una foto que voy a poner ahorita No era el espacio adecuado porque si yo grababa, se iba a ver mi cómoda, mi escritorio, mi cama No era el sitio ideal para hacerlo porque ya habíamos armado una estructura del cuarto Así que yo la grabé en mi sala, ¿no? Primero, como se ve, que pondré la foto también La sala estaba llena, por ejemplo, el sillón, las macetas, todo Y lo que yo hice fue retirar todo Retirar todo, hacer vacío Para que se vea entender que está solamente la ventana, ¿no? La ventana, porque supuestamente acá está la cama, el escritorio, ¿no? Por eso apuntaba solo a la ventana Y eso fue lo que es mi aporte para el parcial También la pasé muy bien, ¿no? Porque yo sola me grabé, puse el trípode, ¿no? Y así fue difícil porque el trípode puse afuera en mi estacionamiento Porque suerte yo en el primer piso Y yo caí, hice como cinco horas cayéndome Una de ellas o dos me caí O sea, feo Pero al final se logró todo satisfactoriamente Y muchas gracias Hola, soy Elinjo Y me encargué de la edición del video Creo que el proceso de editar no se me hizo muy complicado Ya que mis compañeras me mandaron muy buenas tomas Sí hubieron unas que otras que tuve que mandar Así que las corrijan para que haya una mejor continuidad Pero creo que el resultado ha sido bueno También aporté con las tomas de las escenas dos Y las dos últimas Donde le pedí ayuda a mi mamá para que grabe Al inicio no salían las tomas perfectas como quería Pero creo que dio lo mejor de ella Y pude lograr esas escenas para el video Y nada, creo que ese proceso ha sido muy vertido Gracias Hola, mi nombre es Alejandra Rodríguez Y mi aporte en el trabajo parcial Ha sido hacer la edición del video testimonial Una de las cosas que he tenido que realizar Es la edición de unas dispositivas Para que entremos en formato Colocar todo en un orden Para que se vea una secuencia bonita También dentro de las ideas que surgieron en el proceso Fue colocar la canción representativa A nuestro nombre e identidad de marca Y bueno, fue muy divertido Y realmente disfruté mucho hacer este trabajo Con mis compañeras Ya que todas nos comunicamos bastante Y siento que hacemos un buen equipo Y muchas gracias 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 Gracias